De crema y de agua 500. De esta forma los asesores de los convencionales protestaron y a la vez buscaron reunir fondos para poder solventar sus sueldos, el que no es pagado en algunos casos hace más de dos meses. La promesa era que la Secretaría Administrativa de la Convención les debía abonar el viernes pasado sus sueldos, pero a la fecha la cuenta bancaria de la mayoría sigue en cero. Es así entonces que acompañados de las altas temperaturas, un grupo de asesores llegaron cargados de cajas de helado de agua y crema para venderlos, todo para manifestar que a más del 90% les faltan sus remuneraciones y que cada día se hace más difícil sostener la situación. En total son 367 los asesores que se encuentran inscritos en la convención. De ellos solo se les pagó 94, es decir un 25,61%. De ese porcentaje la mayoría solo ha recibido un mes. Agosto y septiembre siguen al debe con las liquidaciones de sueldo en casi la totalidad de los casos.